que es lo que es mi gente yo soy nick en music hoy vamos a ver un instrumental estilo seki vicini lirochar y f el loop mas usado ahora de dembow playero suscribanse a mi canal aquí en la descripción les dejo el link y estoy preparando otro canal también suscríbanse en esos dos mirenlo ahi vamos al grano es el bajo que yo le hice ese uno mirenlo ahi mirenlo ahi y ese otro y ese otro y este loop yo lo tengo preparado entonces todo suena asi en mucami ginger nick el metro nick 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 yo soy nick en music si ahora si vamos allá ños ni 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.